Ahora sí, buenas tardes, saludos a todos, bienvenidos y bienvenidas a esta transmisión en vivo del taller básico para la creación de Lead Guides. En estos momentos les doy la bienvenida a todos los que se están uniendo tanto en vivo a través de la plataforma de Facebook como a través de la plataforma de Zoom. Si tienen alguna duda sobre estos u otros eventos, los invitamos a escribirnos al correo electrónico sbpr1961 arroba gmail.com. Voy a dejarles el correo electrónico en unos momentos en el chat, pero para este y otros talleres sepan que pueden seguirnos en las redes sociales en Facebook, Instagram y Twitter bajo la sigla sbpr1961. También podrán acceder a la grabación de este y otros talleres en nuestro canal de YouTube, Sociedad de Bibliotecarios D5190. Esta que les habla es María Angelique Dubosayas, bibliotecaria docente en la Biblioteca de Derecho Universidad de Puerto Rico, recinto de Río Piedra, vocal y miembro de la Sociedad de Bibliotecarios de Puerto Rico, quienes auspician el evento hoy. Para mí es un honor y un privilegio poder darles la bienvenida y recibir a los dos invitados y conferenciantes que vamos a tener en la tarde de hoy. Como parte de la agenda de la Sociedad de Bibliotecarios a través de su comité de educación continua, la sociedad prepara y desarrolla actividades de crecimiento profesional para los bibliotecarios y personal de bibliotecas a lo largo y ancho de la isla. Dentro de los compromisos que nosotros tenemos está fomentar la investigación, razón por la que hoy les traemos este taller que esperamos sea de utilidad para todos los presentes. Como ya les había mencionado, contamos con la presencia y experiencia de dos colegas, excelentes colegas, la profesora Jean-Marie Lugo González y el profesor José Javier Morales Benítez, a quienes presentaré en unos momentos. Solamente antes quisiera recordarles que este evento será grabado en unos momentos para que ustedes puedan volver a revisitar el taller que nosotros les tenemos preparado hoy. Voy a comenzar a grabar. Perfecto. Y sepan que una vez nosotros culminemos con este evento en vivo, estará disponible a través de nuestro canal de YouTube. Que esperamos sea esta semana. A los que se unen a nosotros, bienvenidos al taller básico para la creación de Lead Guides. Ahora mismo voy a comenzar a presentar a los ponentes y comienzo por la profesora Jean-Marie Lugo González, quien es bibliotecaria, investigadora y escritora afro-puertorriqueña, que ama viajar, leer y visitar la playa como todo buen boricua. Su perfil educativo incluye un bachillerato en literatura comparada y una maestría en ciencias y tecnologías de la información. Ambos grados obtenidos en la Universidad de Puerto Rico Recinto de Río Piedras. Actualmente se destaca como bibliotecaria docente en la colección puertorriqueña en el mencionado recinto y forma parte del comité editorial de la revista puertorriqueña de bibliotecología y documentación acceso. Entre sus intereses académicos están la promoción de colecciones, servicios y programas de la biblioteca, las colecciones especiales, las destrezas de información y los servicios de referencia. Por otro lado, sus intereses de investigación se centran en las colecciones especiales, la literatura infantil y las humanidades digitales. Es coautora del libro Islas Lectoras, bibliografía crítica de literatura infantil puertorriqueña, junto a colegas del campo y áreas relacionadas. Bienvenida, Yanmarí. Ahora voy a presentarle al profesor José Javier Morales Benítez, quien es bibliotecario docente e investigador que elabora en el Centro para la Investigación e Innovación de Postgrado, o GRIC, por sus siglas en inglés, adscrito a la Biblioteca General de la Universidad de Puerto Rico Recinto de Mayagüez. Desde el GRIC, el profesor Morales Benítez apoya a la facultad y estudiantes de maestría y doctorado en las distintas etapas del proceso investigativo. Como bibliotecario académico, disfruta brindar instrucción a estudiantes sobre el uso de plataformas de búsqueda, crear productos de referencia en línea, como el taller en el que nos encontramos hoy, y colaborar en el desarrollo de proyectos de humanidades digitales. Y sin más, les doy la más cordial bienvenida y mi mayor agradecimiento tanto a Yanmarí como a José Javier por aceptar la invitación de hoy y colaborar con nosotros en la Sociedad de Bibliotecarios para impartir el taller de hoy. Saludos. Los dejo a ustedes, don, con el taller. Muchas gracias, María Angeli. Muchas gracias al Comité de Educación Continua de la Sociedad de Bibliotecarios de Puerto Rico por hacernos esta invitación. En este taller, este taller le hemos titulado Taller Básico para la Creación de Lib Guides. Y estaremos hablando un poquito de nuestras experiencias y cómo eso nos ha ayudado a crear en esa práctica continua unas mejores prácticas y queremos esa experiencia pues compartirlas con ustedes. ¿Qué son Lib Guides? Pasamos a nuestro primer slide. Y las Lib Guides, eso es una plataforma, queremos comenzar con esto, es una plataforma creada por una empresa que se llama SpringShare, que sirve para crear guías digitales. Ese es el objetivo de esta herramienta. y tiene múltiples usos. Aquí nosotros queremos destacar tres usos que creemos que son importantes. Primero, sirve para nosotros como desde la biblioteca, desde los archivos y los museos también, destacar, resaltar esos recursos y servicios que tenemos en nuestra biblioteca. También sirve para abordar temas de interés a la comunidad a la cual servimos y también sirve para nosotros llevar a cabo algún proceso, ya que cuando José entre en su parte podrán ver que hay guías que son públicas, que son las que nosotros les vamos a mostrar hoy, pero se pueden crear guías también privadas y por eso es que hablamos de los procesos. En el próximo slide vamos a ver que lo bueno de las guías temáticas es que son herramientas de manejo de contenido y nos facilitan porque no necesitamos tener un conocimiento en ningún lenguaje de programación para crearla. Eso sí, en el momento en que nosotros sepamos un poquito de algún lenguaje de programación, podemos hacer cambios a esas herramientas, pero si no conocemos nada de lenguajes de programación, también podemos utilizarla y los ejemplos que les vamos a mostrar son estas guías que hemos creado sin ningún conocimiento del lenguaje de programación. Las guías temáticas con esta herramienta tienen costo, no son gratuitas, el costo va a depender de la institución. Ustedes pueden comunicarse con algún suplidor porque ellos hacen costo, depende de la cantidad de cursos, un ejemplo que tenga la institución, si es una institución académica universitaria, depende de la población a la que va a llegar esa guía. Ellos tienen unos renglones en específico que ahí tienen unos enlaces de interés cuando María Angélica les comparta la información, pero lo bueno es que tienen unos demos que son unas pruebas gratis que ustedes pueden solicitar si están interesados y están auscultando la posibilidad de adquirir la herramienta. Ahora vamos a ver algunas posibilidades que ofrece la herramienta LibGuide y les voy a dejar con José que él va a empezar hablando con algunos ejemplos que han creado en UPR Mayagüe. Gracias, Jean-Marie. Y antes que nada, pues saludos a todas las personas que se conectaron hoy. Como mencionó la profesora Jean-Marie Lugo, esta herramienta de LibGuide es una herramienta que es sumamente versátil y uno le puede dar muchos usos diferentes a estas guías digitales. Algunos posibles usos para estas guías son, por ejemplo, destacar algunos de los recursos de la biblioteca de uno, por ejemplo, las nuevas adquisiciones. Uno también podría abordar temas particulares que sean de interés para la comunidad a la cual sirve. Por ejemplo, tal vez si uno trabaja en una biblioteca municipal, una posibilidad sería crear una guía enfocada en aspectos históricos de ese municipio y en la guía uno puede incluir enlaces a diferentes recursos de la biblioteca de uno que abordan ese tema y también puede incluir enlaces a fuentes externas. Si uno trabaja en una escuela, uno también podría, por ejemplo, crear una guía para una materia específica. Así que realmente, pues, hay muchísimas posibilidades y yo lo que voy a hacer aquí, como mencionó Jean-Marie, es que voy a mostrar tres guías de UPR Recinto de Mayagüez que cumplen propósitos diferentes y, por lo tanto, el diseño de cada una va a variar según el objetivo. Yo voy el primero a esta que se llama Tesis, Dissertaciones e Informes de Proyectos. Y esta guía digital se enfoca en las etapas de un proceso, específicamente el proceso de la tesis, desde las etapas iniciales hasta la defensa y su eventual depósito en el repositorio institucional. Aquí, esta sería la página de inicio de la guía digital. Aquí a la izquierda están viendo que hay una galería donde se exhiben diferentes recursos que provee la biblioteca, específicamente recomendados para estudiantes que están en el proceso de crear su tesis o su disertación. También hemos integrado varias imágenes, ¿verdad?, para que no sea todo un bloque bien grande de texto. Aquí en el centro tenemos enlaces a algunos recursos que serían PDFs que hemos subido a la plataforma y de esa manera uno puede integrar una diversidad de recursos a su guía. Me voy a dar ahí un segundito en lo que abre para que ustedes puedan ver. Está tardando un poquito. Ok. Y aquí sale. Así que ustedes pueden integrar distintos PDFs, slideshows de PowerPoint, etc. Todos estos enlaces son a ese tipo de recursos. Y también hemos integrado aquí arriba. Se me frisó esto. Aquí hemos integrado un enlace mediante el cual uno puede ir a una versión en inglés de esta guía. Ok. Entonces voy a pasar. Ah, y aquí tenemos un video envedido que hemos creado y sirve también de recursos para los estudiantes. Nosotros podemos seguir pasando por la guía y vemos que las diferentes pestañas, los PDFs, ¿verdad? Se hacen referencia a distintas etapas del proceso de la tesis. Así que esta guía está bien enfocada en lo que es ese proceso. Aquí en protocolos de la investigación, por ejemplo, se aborda el término de cumplir con los requisitos del IRB, ¿verdad? Que es la junta que revisa los procesos de investigación que tienen que ver con sujetos humanos. Aquí, por ejemplo, donde dice organización y redacción, hay diferentes recursos que tienen que ver con el proceso de redacción de la tesis. Esta es una imagen que resume el formato que debe tener la tesis. Y aquí tenemos otra galería y en el centro tenemos otra cajita que esta es una cajita de pestañas o tab box. Y uno puede hacer clic en estos diferentes tabs y uno puede ir al tema que uno quiere ver. Por ejemplo, si uno quiere saber más información sobre cómo preparar la introducción de la tesis, puede ir aquí. Si quiere saber cómo es el proceso de revisión de literatura, va aquí. Y es una manera de recoger el contenido. Así que hay muchas distintas maneras de organizar el contenido y eso lo vamos a mostrar en vivo. Y tenemos todo el proceso hasta la defensa. Así que esta guía se enfoca en guiar a los estudiantes a través de todo ese proceso de la tesis. Entonces, vamos a ver algunas otras. Voy a entrar a esta que se llama GWF Writing Clinics y es un servicio que ofrece la biblioteca aquí en Mayagüez donde se le da asistencia a los estudiantes graduados en cuanto a reducción de productos académicos. Así que esta guía se enfoca en un servicio específico que provee la biblioteca y el diseño cambia un poco. Como pueden ver, aquí la guía solamente tiene una página. No estamos viendo el montón de tabs arriba. Y aquí uno podría hacer cita con un estudiante graduada que asiste a sus colegas con la redacción académica. Y aquí vemos otro tab box donde se pueden ver talleres que se han ofrecido previamente que tienen que ver con redacción académica. Y uno puede buscar entre los diferentes talleres yendo de año en año. Y para mostrar un último ejemplo, esta guía que se llama Recursos para Biología, esta trata sobre un tema en específico que sería en este caso Biología y está diseñada para estudiantes de aquí del recinto que están en esos cursos. Y aquí, como podemos ver, los tabs lo que hacen es dirigir a esos estudiantes a recursos recomendados para esta materia. Por ejemplo, bases de datos recomendadas, revistas académicas recomendadas, libros. Y aquí tenemos, hemos embedido o incrustado, como quieran decir, un taller de búsqueda de información para investigación en ciencia. Así que quería mostrar eso bien rapidito. Esos son tres guías diferentes. Una dirigida a un proceso, una dirigida a presentar un servicio de la biblioteca y la otra específicamente dedicada a una materia particular. Así que nada, le paso entonces la palabra a Jean-Marie. Yo voy a dejar de compartir para que Jean-Marie lo pueda tomar desde aquí. Bueno, gracias, José. Ahora le voy a pedir a María Angeli, si está por ahí, por favor, que me permita compartir la pantalla porque me está diciendo que no puedo compartir. Si no, José, si me puedes poner la guía de colección a lo que tengo. Por ahí. Ok. Ya debe dejarte. Ahora sí, muchas gracias, María Angeli. Ahora les voy a compartir tres guías también. Estas tres guías son guías creadas en el recinto de Río Piedra. Dos de ellas yo he estado colaborando y la última no he sido colaboradora, pero creo que es una guía excelente y por eso se la quise incluir. La primera que voy a mostrar es la guía de colección puertorriqueña. ¿Y por qué estamos mostrando estas guías? Porque esta es una de las recomendaciones que nosotros hacemos antes de crear una guía. Cualquier guía. Yo me siento y veo unos ejemplos para yo de ahí coger ideas cómo quiero organizar mi información. Y por eso es que hemos incluido esta sección de que ustedes vean unos ejemplos de cómo otras instituciones han organizado la información en la guía. En este caso, tenemos un menú en la parte superior, en esta guía de colección puertorriqueña. En la sección primera, en la primera sección, se ha titulado sobre nosotros. Y esta un poquito tiene información de nuestros horarios, tiene incrustado el Facebook, la página de Facebook de la colección, un poquito de información general de la colección y tiene incrustado otro recurso que habla sobre la historia de la colección puertorriqueña. Este recurso que está aquí fue creado en Canva y se incrustó en la guía temática. Como ustedes pueden ver y han visto en el ejemplo que también José mostró, la herramienta LibCay funciona por páginas y cajas. En este caso, estamos viendo una página que tiene tres columnas y la columna central cuenta con mayor espacio. Estas cajitas, en el caso de esta primera página, podemos ver cajas con líneas a su alrededor y cajas como esta, esto es una cajita, que no cuenta con líneas a su alrededor. Así que esas son las primeras cosas que uno tiene que ir viendo a ver cómo quiere que su guía se muestre. Esta guía temática tiene una sección que dice revista que está creada por la compañera Melanie Vargas. y aquí ella trabaja con TAP. Y en estos TAP, ella está trabajando un inventario de revistas puertorriqueñas y en estos TAP, ella los está utilizando para organizar esas revistas y crear un catálogo de revistas. También utiliza esos TAP para crear un listado de revistas por tema y aquí tenemos otra sección. Ella constantemente está utilizando los TAP. Esto es importante porque cuando ustedes vean otros casos que vamos a mostrar ya mismo, este menú también puede estar en la parte izquierda en vez de en la parte superior. Y cuando está en la parte izquierda, solamente le va a permitir hacer una columna. No como vemos en esta parte que aquí tenemos tres columnas. Así que cuando deje hacer una columna, nuestra recomendación es que ustedes utilicen los TAP para así agrupar la información. Entonces, desde esta guía, también ustedes pueden ver aquí donde dice y su colección puertorriqueña, que automáticamente usted selecciona esa pantalla, esa pestaña y la va a llevar a, le va a redirigir a otra página ya creada. Así que eso también lo permite hacer la guía. Son opciones que le permite tener la guía. La próxima guía que voy a mostrar es esta guía que la trabaja en conjunto con Isamara Abreu y es la guía de fuentes primarias. Aquí también estamos trabajando tres columnas. Si vamos aquí a la segunda pestaña que dice fuentes primarias, empezamos a trabajar dos columnas para organizar la información e incluimos una infografía, un diseño. Lo incluimos en esa página al final. La tercera pestaña, fuentes primarias en humanidades. Trabajamos aquí con los TAP para destacar las bases de datos que recomendábamos y esta guía se publicó y luego se creó esta sección que es de fuentes primarias en las redes sociales. Esta se creó luego de publicar la guía. Así que, ¿qué queremos mostrarles? Que las guías temáticas no son estáticas. Ustedes pueden crear y luego actualizar secciones. Pueden crear y añadir contenido luego de estar publicada. Así que, en este caso, trabajamos junto a Leya Rodríguez y Samara Abreu y yo colaboré en esta sección también para explicar un poquito e incluimos de forma incrustada otros recursos para, en este caso fue Sway de Microsoft, para mostrar la información que queríamos presentar para que no se viera demasiada información. y esta guía temática cuenta con una sección que se llama Prueba a tu conocimiento donde las personas que entren pueden hacer una prueba corta y ver si el conocimiento que adquirieron en la guía lo entendieron. Así que, una prueba corta bien básica. La próxima guía que les voy a mostrar es esta. En esta guía, como les mencioné, yo no estuve trabajando, pero esta guía es excelente. Es una guía de investigación en la parte del inicio. Ellos trabajaron aquí con TAP y explican el propósito de la guía a quien va dirigido estos módulos. Dicen que son estudiantes de Admin 4005 y Admin 4007 explican que las estudiantes tienen que completar un ejercicio práctico y si obtienen una puntuación mínimo de 75% podrán adquirir una certificación que le pueden llevar a su profesor de salón de clase. Esta guía, como pueden ver, tiene un menú en la parte izquierda, no en la parte superior como anteriormente habíamos visto. Si vamos aquí en esta sección de introducción a la búsqueda de información de negocio, ellos utilizaron la galería en la parte superior con información relacionada y luego crearon una cajita con TAP para poner la otra información relacionada y incluyen videos, incluyen bases de datos, etc. Y al final, ustedes pueden ver que es una guía bastante completa y al final tiene un ejercicio práctico que ellos lo pusieron por aquí y el estudiante complete ese ejercicio luego de completar la parte 1 que tiene que ver con introducción a la búsqueda de información de negocios. Cada sección que ellos trabajan, compañías o empresas, industrias, etc., cuenta con una prueba. Así que este es un buen ejemplo de ver cómo las guías pueden ser desde una sola página como la que le mostró ojo C hasta guías más robustas que ya tienen son tipo módulos para compartir la información con nuestra comunidad de usuarios. Gracias, Yanmari. Entonces voy a empezar a compartir nuevamente y retomo. Yanmari, ¿tú quieres cubrir esto? Sí, claro que sí. Antes de comenzar, estas son una de las recomendaciones. Nosotros hablando sobre el taller estábamos diciendo wow, si nosotros hubiéramos sabido esto, que muchos nos hubiésemos ahorrado de tiempo creando guías, ¿verdad? Y por eso se lo quisimos poner a ustedes porque no siempre lo hacemos pero sabemos que esta es la forma más rápida de ustedes crear guías temáticas. Y es primero observa alguna guía ya creada, por eso le quisimos poner esos ejemplos, qué cosas a ustedes le gustan que ven en las otras guías creadas, cómo lo pueden incluir con el material que ustedes quieren compartir, eso es importante. es importante que sepan qué material audiovisual ustedes quieren crear o compartir con su comunidad y cuál es el público al que va dirigido esa guía temática y eso del público es importante porque sabemos que atendemos diversos públicos y hay veces que tenemos que usar un lenguaje diferente depende de la comunidad cuál es el objetivo que queremos llegar a esa audiencia que nosotros lo tengamos claro desde el principio. Luego de eso aquí es que viene lo más importante no empiece a trabajar con la herramienta porque la herramienta es sumamente sencilla o se le va a mostrar un paso a paso de cómo crear LibGuides pero lo más importante es el bosqueo usted tiene que saber cuál va a ser el contenido de esa guía que usted está creando así que es importante que usted seleccione nombre a la guía un nombre a esa guía que usted quiere crear porque es importante el nombre porque cuando nosotros entremos a la plataforma el nombre de la guía no se puede cambiar así que tener el nombre claro desde el principio nos va a ahorrar a que cuando entre a la plataforma no sé qué hacer ahora luego de ustedes crear ese nombre y comenzar ese bosquejo cuáles serán las secciones ustedes vieron que les mostramos diferentes menú en la parte superior o en la parte izquierda pues esas secciones del menú es bueno que ustedes las identifiquen desde el principio y si es posible ustedes vayan también en ese menú redactando ya sea por bullet o la gente que pues es un poquito más estructurada redacte el párrafo entero que quiera tener en la guía temático y eso le va a ayudar en la creación del contenido luego de eso es importante que usted seleccione ya sé qué parte voy a tener en mi menú ya las tengo establecidas yo tengo que seleccionar cómo yo quiero esa visualización del menú si la quiero en la parte izquierda o si la quiero en la parte superior ¿por qué? porque recuerden cuando les estaba hablando que cuando si usted tiene el menú en la parte izquierda es recomendable que utilice más cajitas que tengan tap porque lo que le va a permitir es una sola columna si usted tiene el menú en la parte superior la herramienta del IPCA y le permite tener hasta un máximo de cuatro columnas así que eso va a usted saber cómo dónde va a ubicar ese menú le va a ayudar a luego el diseñar una guía temática de forma más rápida y por último una de las recomendaciones que usted identifique qué recursos audiovisuales usted quiere incluir en esa guía si usted tiene un video en YouTube coge en ese bosquejo ponga el enlace o el embed de ese video si usted quiere crear como el caso que les mostré que hay una galería con imágenes o si usted quiere crear algún tipo de imagen en Canva o una presentación para incrustarla en la guía es importante que eso lo defina desde antes y si lo puede hacer desde antes mejor porque ya cuando vaya la herramienta solamente lo que va a tener que hacer es vamos a decir dar un copy and paste o dar hacer un embed de ese material así que le va a aligerar el proceso en la medida de lo posible en que usted pueda crear ese material adicional antes de comenzar a trabajar con la herramienta será mucho más rápido culminar con el producto así que por eso le decimos el bosquejo siempre será su mejor amigo ahora sí José bueno perfecto pues nada yo quería enfatizar una de las cosas que mencionó la profesora Jan Mari que yo considero que es súper importante que estas guías son recursos vivos y siempre se pueden seguir mejorando y adaptando así que siempre es bien importante pues ese feedback de las personas colegas y de la comunidad de personas usuarias de su unidad de información así que nada vamos a comenzar a ver cómo se puede crear una guía solo intervengo un minuto para dejarles saber a todos que está disponible el icono de preguntas y respuestas para que puedan lanzar sus preguntas mientras va ocurriendo el taller de hoy de manera que podamos recopilar las mismas y entonces al finalizar la presentación podamos contestarla José no te estoy escuchando no te estoy Tengo aquí. ¿Y ahora? Ahora sí. Perfecto. Déjame cambiar el speaker acá para el headset. ¿Me escucha bien? Sí, te escucho perfecto. Ok, perfecto. Ahora sí. Nada, pues vamos a empezar con el proceso de crear un LibGuide. Esta es una plataforma que tiene muchísimas opciones, pero el objetivo que tenemos hoy es por lo menos mostrar algunas de las opciones por las cuales ustedes ya pueden crear una guía con bastante contenido diverso. Así que nada, esta es la página de inicio de LibGuides. Y entonces para yo crear una guía nueva, iría aquí al centro donde dice Create Guide. Así que le voy a dar ahí y yo puedo empezar utilizando una guía previa como plantilla, pero en este caso voy a empezar desde cero. Así que le pongo aquí Start Fresh. Ya yo preparé el nombre de mi guía, como mencionó la profesora Jan Marí, y lo voy a copiar aquí. Y esta guía se va a llamar Recursos sobre Historia del Caribe. Usted también le puede dar una descripción a su guía, la puede clasificar, por ejemplo, una guía para un curso, para una materia, para un tema específico, etc. Yo la voy a dejar aquí en General. Y voy a proceder entonces. Ah, y como estoy empezando por ahora, le voy a decir que no quiero compartir el contenido. Y entonces le voy a dar aquí al botón de Create Guide. Y ya aquí yo tengo la opción de ir creando diferentes cajitas. Y por defecto me sale esta cajita, que es la cajita de perfil que yo tengo aquí, en la plataforma de LibGuides de UPR Mayagüez. Pero nada, vamos a crear nuestro primer box. Así que yo puedo ir aquí a este enlace que dice Add Top Box. Y aquí puedo comenzar a crear contenido. Esta cajita, como es la inicial, le voy a poner de título, introducción. Y tengo diferentes opciones para el tipo de cajita, por ejemplo, la galería y el tab, pero por ahora la voy a dejar en Standard. Y le voy a dar Save. Y ya tengo mi primera cajita y puedo comenzar a crear contenido. Pues nada, lo primero que podemos hacer es añadirle texto a esta cajita. Así que voy aquí a donde dice Add Reorder y pulso ahí y me salen bastantes opciones. Yo voy a comenzar con esta primera que dice Rich Text HTML. Y si le doy ahí, me sale un editor donde yo puedo ingresar texto. Así que estoy buscando aquí en mi otra pantalla. Voy a copiar un poquito de texto y entonces lo podemos pegar. ¿Ok? Estoy dando Copy acá. Y le doy Control V. Y ya ahí tenemos nuestro primer bloque de texto. No salió con Bold, pero yo puedo simplemente sombrearla y le doy este ícono que es para remover el formato. Y ya ahí tengo texto en mi cajita. ¿Ok? Ese texto yo lo puedo alterar un poco. Por ejemplo, este tamaño es un poco pequeño, así que yo puedo sombrear todo el texto, ir aquí a Size y tengo distintas opciones. Así que por ahora lo voy a poner en 14 y también puedo cambiar el font. Que tengo aquí unas cuantas opciones que aquí en mi biblioteca la que está por defecto es Arial. Y entonces la voy a dejar así. Y le doy aquí Save and Close. Y ya aquí tengo mi primer bloque de texto. ¿Ok? Esta cajita, como es la primera, yo quiero quizás que sea un poquito más llamativa y le puedo poner, por ejemplo, un poco de texto en negrita. Así que voy a hacerme un espacio aquí. Y entonces voy a copiar acá del bosquejo que preparé previamente. Me voy aquí. Déjenme uniformar el formato. Vamos a darle 14 aquí también. O vamos a sombrearlo. Y entonces aquí donde dice Normal, aquí esto lo podemos cambiar. Y por ejemplo, le podemos poner Encabezado 3. Y ponerle, quizás ponerle en negrita, ponerle en itálica, etcétera, para que sea un poquito más llamativo. Y de nuevo le damos Save. Y ya ahí vamos viendo cómo va quedando la guía. Siempre tenemos esta opción aquí del ojito, que es la opción de Preview. Y yo le puedo dar ahí. Y entonces ya yo estoy viendo cómo va a quedar esa guía, cómo se va a ver para las personas usuarias que la visiten. Y otra opción que yo tengo es que este icono de aquí es para editar el contenido. Pero aquí yo puedo editar el título de la cajita y también la puedo cambiar a que sea un Floating Box. Eso le va a quitar esta área superior. Y es una forma de darle como un estilo diferente a la guía. Aquí voy a refrescar y salen sin la franjita esa azul arriba. Así que nada, esas son diferentes opciones. Y siempre es bueno que si hay varias personas creando guías en una misma unidad de información, puede ser recomendable hablar sobre un formato para crear una consistencia en las diferentes guías. Y eso del formato de las cajitas es algo que se puede decidir de esa manera colaborativamente. Entonces, vamos a añadirle una imagen a esta guía. Yo estoy copiando aquí un enlace. Vamos a buscarlo acá. Y vamos a decir que yo estaba buscando en internet y yo encontré esta imagen y la quiero integrar a mi LibGuide. Esta imagen es de Wikicommons. Ya yo revisé y la puedo integrar a mi guía. Así que yo tengo un par de opciones. Voy a ir aquí a, déjame cerrar esta pestañita. Voy a volver a editar el contenido. Voy a poner el cursor aquí. Y entonces voy a este ícono que se ve aquí, que cuando me paro ahí encima sale la palabra Image. Ahí yo abro y aquí me sale la cajita donde yo puedo agregar imágenes. Si yo tengo esta imagen en internet, yo tengo un par de opciones. Yo puedo darle clic derecho y puedo darle Copy Image Address. Y ahí yo copio el URL de esa imagen y lo puedo pegar aquí. Y entonces en LibGuides se va a, en mi guía se va a reproducir. Pero claro, si esta guía, pues cambia de lugar en el internet, ya no se va a reproducir en mi guía. Así que otra opción que yo tengo es la de bajar esta imagen a mi computadora y entonces subirla a la plataforma de LibGuides. Así que ya yo lo hice previamente, pero aquí tengo esa opción para salvar mi imagen. Y entonces una vez esté acá en LibGuides, le puedo dar a Browse Server. Y aquí yo tengo las diferentes imágenes que ya yo he guardado en mi plataforma de LibGuides. Y si la tengo en mi computadora, le puedo dar aquí a Upload New Image y ahí la puedo buscar. Así que vamos a hacer eso. Y voy a ir aquí a mi desktop. Y aquí la puedo buscar. Que sería este. Le doy Open. Y ya aquí tengo el mapa. Le voy a dar OK. Y ya ahí sale en mi cajita. Pero se ve mal. Así que tengo que proceder a entonces ajustar el tamaño y la posición de esa imagen. Así que voy a volver aquí. Y entonces lo que voy a hacer es seleccionar esa imagen y vuelvo a este ícono. Y entonces aquí tengo algunas opciones. Por ejemplo, la puedo alinear hacia la derecha. Y aquí puedo ajustar el tamaño. Podemos decir que quizás el ancho puede ser 400. Y como tengo este candadito cerrado, pues la altura me la ajusta para conservar las dimensiones de esa imagen. Y entonces en cuanto a espacio horizontal, le puedo poner como 8 para darle un espacio con el borde y con el texto. Y vamos a ver ahora. Y ya se ve que se va acomodando un poquito mejor. Así que siempre quería reproducir un poquito lo que es ese proceso de tantear un poquito con las imágenes y buscar que la cajita se vea lo mejor posible. También yo puedo agregar aquí texto con enlaces. Por ejemplo, voy a hacer aquí otra línea. Y entonces voy a copiar texto y pegarlo ahí en la cajita. Dice, para ver más recursos de información o realizar una consulta, visite el sitio web de la Biblioteca General pulsando aquí. Le voy a quitar el formato. Voy a ajustar el tamaño. Y entonces vamos a buscar esa dirección. Y vamos a buscar la palabra aquí. Y la voy a sombrear. Déjame no coger el punto. Ahora sí. Y voy a ir a este enlace. Aquí voy a pegar el URL y voy a decir que yo quiero que cuando el usuario haga clic ahí vaya a una pestaña nueva. Así que le doy a esta opción New Window que realmente va a ser New Tab. Le doy OK y la puedo poner también en negrita para que resalte un poquito. Y así se ve. Y constantemente podemos ir yendo al preview y entonces vamos viendo cómo va quedando la guía. Por ejemplo, esta imagen la podría quizás hacer un chispito más grande. Voy a dar 430 y ahí la tenemos. Y otra cosa que yo puedo hacer es jugar con cómo están acomodadas estas cajitas en mi guía. Puedo ir aquí a Layout y ahora mismo está con un formato de tres columnas. Pero eso yo lo puedo cambiar. En este caso yo voy a... Para esta página de la guía yo le voy a poner que quiero que tenga dos columnas en esta organización 75% 25% y ya ahí hice ese cambio y entonces tengo que mover en las cajitas para que todas estén en las columnas que están visibles. Así que aquí bajo Page voy a ir a Boxes. OK. Esta cajita que es la del perfil está en la columna 3 que ahora mismo no hay tres columnas hay dos así que la voy a mover aquí y esta que estaba arriba la puedo poner aquí a la izquierda y le doy Save y ahí se ve un poquito mejor. Voy aquí al Preview y le voy a dar a Refrescar y ahí ya se está viendo un poquito mejor. OK. Así que por último para terminar con esta primera página voy a ir a bajo Page Page Properties y donde dice Home ahí le voy a poner Inicio. OK. Y ya tengo preparada mi primera página. OK. Vamos entonces a proceder a crear la segunda página. En esta segunda página yo quiero presentar algunos recursos que tiene mi biblioteca que tratan sobre este tema de Historia del Caribe. Así que le puedo poner Refrescar Recursos de la Biblioteca. OK. Y le voy a dar Save y ya podemos empezar a crear contenido aquí. Así que nada. En este caso yo voy a empezar integrando algunos libros aquí al LibGuide y hay un par de opciones para presentar libros. Yo voy a empezar aquí en este caso en el centro de la página en la columna 2. le voy a dar ahí y voy a ponerle como título a esta cajita Libro. OK. Y la voy a dejar en Standard. OK. Y voy a ir aquí a Add Reorder pero en este caso en vez de escoger texto voy a escoger Libro del Catálogo. OK. Así que le doy aquí y entonces aquí como funcione esta posibilidad tiene que ver con la integración entre el catálogo de su unidad y la plataforma de LibGuides. Pero vamos a intentarlo. A veces uno puede simplemente pegar el ISBN del libro aquí y darle a GetBookInfo y la plataforma recupera la información de ese libro. Vamos a hacerlo así. Voy a pegar ese ISBN y en este caso lo recupera. OK. Pero como quiera tengo aquí opciones manuales y puedo formatear esto como yo quiera. OK. Sale aquí el nombre del autor, el título del recurso. Vamos a decir que yo simplemente quiero incluir el año de publicación. Tengo una cajita ahí para el número de clasificación. Así que lo voy a pegar ahí. OK. Aquí donde dice Description, pues hay una descripción del libro, pero quizás yo simplemente quiero indicar ahí en qué colección de mi biblioteca está. OK. Así que le voy a dar Paste ahí disponible en la colección de circulación. OK. Y voy a indicar que quiero que esa descripción aparezca justo debajo del título. OK. Así que le voy a dar Save. Y así se ve. No se ve tan bien. Así que vamos a editarlo un poquito. Nosotros tenemos control sobre la imagen que aparece aquí. OK. Esta imagen se recuperó con el ISBN, pero le puedo darle aquí Other y entonces puedo añadir un URL. en este caso vamos aquí a Content. OK. Sería aquí en Image Manager y ya yo subí una imagen de ese libro previamente. OK. Así que ese sería Puerto Rico en la lucha por la hegemonía. Sería este de aquí. OK. Voy a buscar aquí el URL de ese libro y lo voy a pegar acá. Y vamos a darle Save y ahí ya sale la imagen de ese libro. Y esa es una manera de exhibir los libros de su colección. OK. Pero también hay otras maneras más dinámicas. Yo puedo seguir añadiendo libros aquí, pero también les quería mostrar la opción de exhibir los libros de su unidad mediante una cajita de galería. Así que voy a crear una cajita nueva. Esta se llama, la voy a llamar libros número 2 por ahora y aquí donde dice tipo voy a escoger gallery. OK. Y le voy a dar Save. Y aquí tengo mi segunda cajita. OK. Yo lo que puedo hacer es ir aquí a donde está la rueda de engranaje y ahí es que voy a comenzar a añadir contenido. OK. Así que voy a decir Add Newslight y voy a trabajar con esta opción de imágenes. OK. Así que nada, voy a comenzar a poner los datos de aquí de los libros que yo quiero ir exhibiendo. Voy a ir copiando y pegando de otro documento y vamos a ver cómo se ven. y realmente aquí uno tiene mucha flexibilidad en cuanto a qué información uno quiere que aparezca sobre los recursos ¿verdad? Que uno quiere destacar. OK. Tengo el título, tengo información de autoría, dónde está disponible el libro y puedo ir aquí a Open Image Manager y esta imagen fue la que yo utilicé previamente, que la puedo utilizar nuevamente en esa galería que sería esta de aquí. OK. Y ya tengo ese primer slide, vamos a añadir unos segundos. Aquí pongo el título nuevamente y estoy poniendo aquí la misma información. OK. Siempre es bueno buscar esa consistencia y en este caso como este es un e-book yo le voy a poner también el URL. OK. Estoy copiando aquí y aquí dice Link URL y lo puedo pegar aquí. Entonces aquí voy a buscar la imagen de ese libro que sería este de aquí. Este de aquí. Perdón. Ahora sí. ahí tengo mi segundo slide y voy a añadir una más para tener una galería con por lo menos tres imágenes. OK. Estoy copiando aquí el título y la información. y vamos a buscar la imagen correspondiente que sería esta de aquí. y ya ahí tengo mi galería. Le voy a dar Save and Return to Guide y ya aparece esta galería aquí. Ya es funcional pero de nuevo esto yo lo puedo editar para que se vea un poquito mejor. Voy a volver aquí a la cajita de engranaje a la ruedita de engranaje. Aquí puedo cambiar la altura de las imágenes. Le voy a dar que tenga un 30% y le voy a dar que la galería se mueva automáticamente. Así que aquí le voy a dar On. OK. Y vamos nuevamente y aquí ya la galería se supone que se vaya ahí está. Ya se va moviendo. OK. Esta entonces no la voy a usar para eliminar esta cajita. Le doy aquí en esta X y le voy a dar eliminar y ya tengo mi primera cajita de aquí de esta página que sería esta galería de libros y nuevamente puedo ir aquí al preview y voy viendo como lo ve la persona usuaria. Así que voy a cambiarle ya el nombre de libro y voy a añadir ahora una segunda cajita y en esta segunda caja yo voy a añadir algunas bases de datos que yo considero que son útiles para investigar sobre este tema de historia del Caribe que eso va a variar de una unidad de información a otra. OK. Así que aquí en título le puedo dar bases de datos le voy a dar standard y aquí en add voy a buscar el enlace de bases de datos. OK. Así que puedo abrir ahí y entonces lo que voy a hacer es buscar algunas bases de datos de mi unidad de información que yo como profesional de información considere que son relevantes para este tema. Voy a escoger ProQuest One Academic le voy a dar Save voy a escoger Academic Search Complete Academic Search Ultimate perdón y voy a escoger voy a escoger Redalic y ahí tengo tres ejemplos de bases de datos esto también uno también puede ponerlo para que aparezca la descripción de cada base de datos en este caso lo voy a poner aquí debajo del título y esto le puede dar más información a la persona que vaya a utilizar esta guía y lo voy a hacer aquí para las tres bases de datos y ya tengo libro y bases de datos y por último puedo hacer una tercera cajita que sea de enlaces a recursos externos así que vamos a crear esa cajita aquí y la vamos a titular a sí mismo enlaces a recursos externos y le damos save y ahora en la opción de add vamos a escoger la opción de link y de esa manera yo puedo comenzar a integrar links a esta guía ok voy a copiar el nombre que yo le quiero dar al link y luego de eso el url ok estoy copiando le voy a dar save y ya ahí aparece mi primer link y eso lo voy a hacer con todos los recursos externos que yo haya identificado previamente y que yo quiera añadir en esta guía digital ok ya tengo dos ahí y aparte de eso también tengo la opción de subir documentos ok así que en este caso voy a subir un pdf voy a dar nuevamente y en esta ocasión voy a escoger la opción que dice document file ok así que vamos a ponerle el nombre primero a ese recurso que vamos a agregar a la guía y este recurso se llama el caribe pueblos cultura e historia y es un artículo de diómedes núñez polanco ok así que voy a buscar ahora ese archivo que ya yo lo tengo guardado en mi computadora lo selecciono y le doy ahí para que lo suba a la plataforma le doy save y ya tengo ese recurso también integrado y luego de eso pues es cuestión de jugar de nuevo con cómo se ve la página vamos a ver cómo se ve ahora mismo ok podemos jugar un poquito con eso vamos a ir aquí a layout y en el área de las columnas además de estas opciones que se dan aquí hay también custom width ¿verdad? anchos personalizados así que vamos a trabajar con eso podemos decir 42 50 42 33 25 vamos a probar con esa le damos save ok y podemos también ir a page y movemos las cajitas un poco y vamos de nuevo al preview le damos refresh y ahí se ve bastante chévere y esta lista la podemos hacer un poquito más larga igual con esta ok pero ya por ahí vamos creando la página y le vamos dando ¿verdad? un diseño que nos guste ok y el último ejemplo que voy a mostrar es una página que es una página con videos ok así que en este caso hice clic aquí de nuevo en este símbolo de más y me sale la opción de crear una página nueva a esta le voy a poner el nombre de videos y le voy a dar save y aquí yo puedo integrar videos de YouTube haciendo un embed ok así que vamos a hacer una cosa estoy copiando aquí un enlace a un video de YouTube que usted quizás ya lo identificó previamente y entonces puedo integrar esos videos a mi guía ok una vez yo tenga identificado ese video de YouTube que yo quiero añadir puedo ir aquí a donde dice share y entonces en esta opción que dice embed ahí encuentro el código para incrustar el video en mi guía así que le voy a dar copy a eso y entonces voy a abrir una cajita nueva vamos a ponerle aquí videos sobre el caribe y en este caso voy a hacer una cajita de pestañas un tab box ok le doy save y voy aquí a la ruedita de engranaje y puedo comenzar a añadir contenido para avanzar un poquito yo voy a poner simplemente taller no video 1 video 2 y video 3 ok y ya ahí tengo mis tabs entonces voy a añadir contenido a este primer tab ahora cuando vaya a add voy a escoger esta opción de media widget y aquí puedo agregar el código de ese video y puedo agregar también el nombre lo voy a pegar aquí y ya tengo ese video incrustado ok y esto le puedo dar realmente el formato que yo quiera si yo quiero que aparezca una descripción arriba de este video puedo ir a rich text y entonces voy a copiar aquí este título vamos a quitarle el formato vamos a ponerle heading 3 con bold y aquí voy a poner top of the box y ahí sale el título arriba del video incluso también puedo ir al video y ponerle la descripción justo debajo de eso y de esa manera puedo ir añadiendo los diferentes videos a estos distintos boxes a estos distintos tabs voy a crear uno más pero después lo dejo ahí para para que podamos mostrar algunas algunas otras opciones y también entrar a la sesión de preguntas aquí tengo otro taller relacionado al caribe nuevamente voy a ir a share en bed copio aquí y entonces pego ese código acá y voy a coger el título lo voy a pegar ahí save y a este también le puedo poner un poquito de texto que aparezca arriba ok heading 3 en bold y ya ahí tengo mi mi segundo tab igual que hice eso yo puedo añadir otra cajita con contexto adicional para darle para darle contexto a esta página y explicarle a la persona usuaria que está viendo ok así que realmente las opciones son muchísimas y nada yo lo voy a dejar ahí vamos a darle un último preview voy a cerrar aquí y aquí ya podemos ver que en ese ratito pues creamos una guía ya con tres tabs diferentes y podemos tener por lo menos una idea de las posibilidades que tenemos con esta herramienta pero nada le paso la palabra a Jan Maril gracias José ahora vamos a volver voy a dejar que José siga compartiendo la pantalla para tocar tres cositas mínimas vamos a ir a la página de editar la guía no el preview donde el usuario ve y aquí ustedes pueden ver como esa página tres aún no no está terminada porque falta un video número tres así que por eso nosotros le decimos las guías son son recursos vivos se pueden seguir actualizando ustedes podrían compartir un ejemplo en este caso como ese tres ese video tres no está ustedes tienen dos opciones pueden ir a la parte superior en el menú donde dice page y ese esa página de video ponerla invisible que es donde dice en visible no abajo en visibilidad ustedes pueden decidir que esa página en específico no la van a mostrar al público así que si usted selecciona ahí vamos a seleccionar José para darle un ejemplo automáticamente usted está trabajando actualmente en esa guía pero esa esa página no está visible al público si ustedes ven la opción de cómo la vería el usuario si vamos al ojito en la parte superior cómo vería el usuario esa guía ahí ustedes pueden ver que el usuario no ve la página no ve la página tres pero sí puede ver la página uno y dos de ese menú así que eso es un ejemplo de cómo la guía puede seguir continuamente trabajando ustedes pueden seguir actualizando secciones y como mismo usted lo puso visible invisible lo puede poner visible público para las personas algo que les quiero mostrar es que si vamos si usted vamos al menú en la parte superior y usted quiere crear una página que le redirija a otra a un sitio web un ejemplo al blog de la biblioteca esa página puede decir pueden crear una página que diga blog o página del sistema de bibliotecas de su unidad le da save y cuando va a page va a ir donde dice redirigir con url correcto y si usted ahí pone su enlace a la página que usted quiere redirigir automáticamente le va a salir en el menú su página vamos a hacer un ejemplo con la página de UPR Mayagüez como usted puede darle un copy and paste y va a ver su página en una nueva ventana siempre es importante que le dé eso de una nueva ventana para que así el usuario se quede en su guía temática no se le pierda esa guía porque sabemos que seguimos creando tabs abriendo tabs y después no podemos perdemos la página donde estábamos así que así automáticamente desde la guía temática le puede llevar a la página de su biblioteca de su blog etcétera una página adicional eso sí en el momento en que usted cree una página que va a redirigir al usuario a esa página usted no le puede crear ningún tipo de contenido eso es importante que lo sepan esa página lo único que pudiera tener es una descripción básica otra de las opciones si nos vamos a el de recursos de la biblioteca ya ahí José les mostró cómo usted puede crear diferentes boxes cajitas vamos a crear una cajita nueva que diga buscadores un ejemplo y esa cajita vamos a guardarla en una forma que dice que le permite el floating box que es que esa caja no va a tener la va a poder ver no va a tener la línea alrededor se va a ver la imagen flotando ahora a esa todavía no he añadido contenido a esa sección ahora en esa sección vamos a añadirle donde dice Google Search Search que me da cuatro opciones si yo estoy creando en este caso vamos a utilizar la de Scholar yo puedo buscar poner ahí un Google Web un Google Scholar un Google Books o un Google Patents las personas que quieran crear una guía de patentes un ejemplo pueden utilizar esa opción vamos a trabajar con Scholar le vamos a dar Save y automáticamente me va a abrir un buscador de Google y si yo hago una búsqueda ahí lo tenemos ahí tenemos el buscador de Google solamente me va a hacer búsquedas en la opción que yo seleccioné que en este caso fue Google Scholar así que el usuario puede desde su propia guía temática hacer una búsqueda en Google Scholar y le va a dar un resultado de Google según la búsqueda que la persona hizo ahí tienen un ejemplo que está trabajando José desde la misma guía temática y como como José explicó si vamos a la sección de Edit de la guía así mismito como ustedes tienen las cajitas que José les mencionó que ustedes podían esas cajas organizarlas y moverlas de lugar ustedes pueden mover el menú de la parte superior a los diferentes tab el orden de ese menú así que si vamos a Page vamos a ir a ordenar páginas o mover páginas y ahí usted puede decir ok pues yo quiero que después de inicio lo primero que me aparezca sea el blog y usted lo puede arrastrar y ahí le da Save y ve que ese blog ahora se encuentra en la pestaña número 2 también ustedes pudieran vamos a crear una nueva página José y vamos a ponerle contacto y esto es un ejemplo de que si yo quiero tener información de contacto de mi unidad y vamos a hacer el ejemplo de que esa información de contacto esté bajo la página de inicio así que vamos a ir a Page y vamos a hacer lo mismo ordenar página y ese contacto lo vamos a mover exactamente dentro de la página de inicio y ahí lo que hemos creado es una sub página cuando le damos Save ustedes verán que bajo inicio ahora aparece una flechita correcto y le va a aparecer una sub página así que eso 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 es lo lo referente a crear contenido ya vimos que las guías temáticas son herramientas súper sencillas donde ustedes tienen que pensarlo así en cajas páginas y cajas dentro de cada página van a haber diferentes cajas que ustedes ordenan ya prácticamente tenemos una guía completa creada pero si yo voy yo quiero pensar que nosotros somos bibliotecarios verdad así que queremos pensar que ese URL de la guía sea de una forma más accesible porque cuando ustedes ven ven la guía temática en la parte superior debajo del título de esa guía ustedes pueden tener una ponerle una descripción pero también le dice URL y ese URL ustedes lo pueden editar que esto es lo recomendable así que le podemos poner recursos caribe un ejemplo y cuando yo le doy save automáticamente mi guía ahora cuando yo la vaya a promocionar con mis usuarios ya va a ser un poquito más fácil recursos caribe ya que yo tengo un URL de esa guía yo me voy a mover a ponerle subject y tags esas dos secciones ustedes las pueden editar es lo más recomendable porque así cuando las personas estén buscando información específica pueden llegar más rápido a su guía temática así que ahí José está buscando algunas de las materias y ahí tienen dos materias específicas vamos a editar los tags vieron que es sencillo usted va al lápiz le va a salir edit y usted puede escribir las diversas palabras que ustedes quieren incluir como temas para su guía palabras claves o temas para su guía temática en este caso vamos a utilizar esas tres le damos ok y ya yo tengo mi guía con unos url unos subject y unos tags ahora yo me voy a a dirigir a la parte superior inferior disculpen del menú donde dice page url y voy a hacer lo mismo vean aquí ya automáticamente me dice el url de la institución que es libguides.uprm.edu diagonal el url de mi guía y aquí yo le voy a poner el nombre que yo quiero que ese url siga en este caso esta página es la página de inicio así que le vamos a poner inicio le damos save vamos a ir a la página de recursos de la biblioteca y hacemos lo mismo recursos biblioteca y le damos save y usted va a hacer eso en cada una de sus páginas y automáticamente el page url cambiará así que esas son unas recomendaciones que le damos para cuestiones de accesibilidad como ya estamos lo que no estamos cortos de tiempo vamos a continuar la última sección de la presentación que esto es un unas recomendaciones verdad básicas queremos sí dejarles saber que la presentación cuando la vean tienen slide paso por paso de cómo crear la guía que la pueden utilizar como referente también vamos a pasar al final aquí están los dos menús arriba y al lado correcto esto lo queríamos enfatizar para que ustedes vieran la diferencia entre los menús y la importancia de escogerlo al principio de creación de bosquejo y por último un poquito más más abajo el checklist esto es un un cotejo simple para la creación de guía primero recuerden crear ese bosquejo ya vieron que José ya tenía un bosquejo preliminar creado y en menos de una hora pudo crear una guía de tres páginas así que por eso es que decimos el bosquejo es importante y puede ser que el bosquejo sea en lo más que ustedes se tarden en el proceso de crear la guía así que seleccione el nombre de su guía seleccione el nombre de cada página para crear ese menú decida la ubicación del menú luego crea el contenido de cada página ya sea el material audiovisual los archivos los enlaces todo lo que usted necesite y decida desde la creación de ese bosquejo ya usted puede ir decidiendo qué tipo de caja va a utilizar en cada sección o cómo las va a poner a mixear ahora no me acuerdo la palabra correcta en español pero cómo va a tener diferentes cajas en cada página de esa guía temática así que esas son cosas que puede decidir desde el bosquejo luego entrar en la herramienta ya vimos que la herramienta es súper fácil usted según el bosquejo que ya creó va a desarrollar esa guía temática evalúa ese contenido y algo que nos ha funcionado yo creo que viendo hablando con José también nos ha funcionado mucho comparte esa guía con alguien que usted pueda que sea de su confianza y le pueda decir antes de publicarla cómo se ve qué cosas mejorar qué cosas no se entienden eso le puede ayudar a mí me ha ayudado mucho y luego de publicar la guía lo importante de la promoción así que no es que ya está la guía creada pues ahora que está creada tenemos que salir a la comunidad y promocionar esa guía aquí le ponemos dos ejemplos rápidos esto es un google site que creado por la compañera Yareli Torres sobre una bibliografía selecta de Roberto Clemente otra herramienta que son herramientas gratuitas donde pueden utilizarlas para hacer guía wordpress tiene diversas plantillas súper fácil de utilizar para crear guías temáticas y ahora sí vamos a ir le dejamos a María Angeli gracias y ahora esperamos sus preguntas comentarios excelente muchas gracias a todos en particular pues a nuestros ponentes de esta tarde voy a darles un minutito para que respiren busquen agua en lo que nos vamos preparando para la sesión de preguntas dudas o comentarios saben que tanto en la plataforma de Zoom como en el Facebook Live hay espacio para comentarios o para preguntas pueden hacerlas en confianza que en estos momentos trataremos de contestar lo mejor posible sus inquietudes y comienzo acá desde desde Zoom pueden contestar ¿verdad? Jean Marie o José quien conozca mejor la respuesta y tengo de Marta Bernal saludos Marta unas preguntas sobre la aplicación de Live Guide y me dice Marta ¿qué mantenimiento administrativo requiere la aplicación de Live Guide? ¿es indispensable que personal de informática le dé mantenimiento o te ayude en el desarrollo de proyectos? yo puedo empezar a contestarla empiezo diciendo que yo no he trabajado con la administración de la plataforma yo he trabajado del lado de crear contenido pero por lo menos en ese trabajo que yo hago que es de generar contenido y de crear las guías nunca he necesitado personal de informática y por lo menos en nuestra unidad no tenemos personal de informática dedicado específicamente al mantenimiento de la plataforma pero Marta si quieres más información te puedo poner en contacto con las personas de aquí de mi unidad que trabajan específicamente con la administración de la plataforma perfecto cualquier pregunta duda también nos pueden escribir un correo electrónico si hoy si luego se acuerdan que hoy no respondimos algún inquieto que ustedes tienen recuerden que nuestro correo electrónico es svpr1961 arroba gmail.com Marta también nos pregunta ¿verdad? que nos indica que sus preguntas están dirigidas a saber si la plataforma si esta plataforma es algo que el personal de la biblioteca pueda manejar en su totalidad o si siempre depende de informática para su desarrollo y mantenimiento yo creo que eso va un poco atado a la pregunta anterior así que lo voy a lo voy a atar a esa también Marta nos pregunta ¿podrían abundar en la acogida que han tenido sus leap guides en la comunidad académica? ¿realmente se usan? Sí esta voy a voy a comenzar compartiendo pantalla un momentito José porque yes ok si se usan y aquí voy a voy a pasar a la página esta es la página del sistema de bibliotecas cuando vamos a todas las guías la misma herramienta te permite una estadística de visualización esto es por año ok así que si ustedes pueden ver la guía temática de APA sexta edición en este año esta es su estadística 338 mil visualizaciones en el caso de la de séptima edición 985 mil nosotros podemos verlas aquí las guías más vistas voy a hacer un search por eso y vemos que las de APA la guía de fuentes primaria 47 mil vistas así que sí son herramientas que se utilizan que la la comunidad las ve y no solamente la comunidad en académica de nuestro recinto hemos hemos recibido comentarios en mi caso particular de maestras de escuela superior de escuela intermedia que utilizan y refieren los estudiantes a buscar fuentes en esta guía así que sí son guías que las personas las utilizan ahora también está la cuestión de promocionarlas en nuestras comunidades que por eso quisimos hacer énfasis en ese en ese último punto porque si la gente no sabe no las va a utilizar así que esa parte también es importante que yo creo que aquí en Río Piedra tenemos que reforzar esa parte mucho pero como quiera no estamos haciendo una promoción adecuada y mira como las están visualizando por año así que sí se usan no sé en el caso de Mayagüez cómo es el asunto si también se utilizan yo creo que Jean-Marie contestó la pregunta a cabalidad pero lo único que añadiría es que se utilizan pero es bien importante la promoción y que las personas de tu comunidad sepan que existan esas guías por eso son tan importantes las enseñanzas bibliotecarias y siempre en esas oportunidades de reunirse con grupos de distintas facultades de distintos departamentos promocionar estas guías y también por lo menos en mi caso conversar con los docentes en el rol de bibliotecario enlace y decirles mira cómo te puedo ayudar para diseñar guías que realmente satisfagan las necesidades de los distintos cursos y de las personas a quien uno le sirve pues muchas gracias tengo otra pregunta esta es este es un anónimo un participante anónimo y dice saludo tengo que realizar una guía temática para un trabajo en la universidad escuché al principio que el link hay tiene un costo cuánto es el costo aproximado de la plataforma es recomendable pagar por la plataforma o me recomiendan utilizar google sites para realizar el trabajo universitario en el caso en el caso de verdad no sé en qué institución de qué institución es el estudiante verdad porque como es una herramienta pagando para instituciones si el profesor exigió que fuera la herramienta libguide lo más seguro es que haya tenido una conversación yo digo lo más seguro puede ser que no pero lo recomendable es que haya tenido una conversación en su biblioteca y la biblioteca ya como institución compre la herramienta pero que el estudiante lo compre eso no es recomendable como hablamos al principio los precios de la guía van a variar según el tipo de institución la matrícula de la cantidad de usuarios los productos que se suscriban porque SprintShare es una plataforma que tiene varios productos así que depende de eso también el costo y la cantidad de recursos que se incluirán así que hay unos descuentos otorgados pero para un curso un trabajo de un curso no es recomendable LibGuide ahí yo te diría utilizar otra de las herramientas está Google Sites está Wordpress están otras herramientas que son gratuitas que las pueden utilizar y yo creo que eso también va a atado la próxima pregunta que nos hace Yadira Morales en qué otras plataformas se pueden crear LibGuides Sí, por lo menos yo creo que los dos ejemplos Wordpress y Google Sites son tremendos para eso Ya tenemos aquí más o menos las mismas preguntas voy verificando Ah, mira soy de Microsoft Tengo a Irmari Fraticelli excelente recurso gracias por enfatizar la idea de crear bosquejos ¿Qué recomiendan para hacer el contenido accesible? ¿Qué técnicas de redacción les han funcionado? Me siento un poco intimidada porque quiero crear un recurso útil pero no quiero abrumar al usuario Hola Irmari Bueno, ahí yo creo que en ese bosquejito Irmari yo te diría incluir material audiovisual en el caso de que crees infografías yo hice otra guía que cómo buscar imágenes y crees una infografía y en la parte inferior lo que hice fue que puse el mismo texto de la infografía en un PDF para que cuando viniera un lector para personas con algún tipo de discapacidad pudieran utilizar el PDF para acceder a esa información porque sabemos que si no tienes la imagen con una descripción breve pero no tienes todo el texto de esa infografía así que esas son dos herramientas que yo he utilizado en el caso de la guía de colección puertorriqueña puedes ver que en la parte izquierda hay un icono eso fue Melanie que lo incluyó y esa herramienta permite agrandar texto permite poner el texto más pequeño es para accesibilidad específicamente y es gratuito y se puede incrustar en las páginas web así que te lo recomiendo que lo utilice y sabemos la presentación van a tener también nuestros correos electrónicos estamos disponibles para ustedes para ver esos bosquejos si están por ahí ya creando guías y que nos pueden contactar yo nada más quería añadir pues en eso de no abrumar al usuario nuevamente es súper importante buscar en los comentarios de colega que evalúen tu guía cómo se puede mejorar evitar los bloques de texto que yo sé que yo muchas veces soy culpable de eso añadir imágenes y también a las imágenes se le puede poner alternate text que Jean-Marie hizo referencia a eso pero sí siempre buscar que otras personas las evalúen para uno tener una idea de cómo hacer esas guías exactas lo más accesible posible y que no intimiden al verla perfecto hay alguien ahí ya nos recomienda utilizar Swade de Microsoft y Sandra Martí pregunta si WordPress y Google Sites son gratuitos creo que por el momento no hay más preguntas sé que la mano de Víctor Rodríguez estaba levantada si todavía Víctor está por ahí no la veo levantada ahora pero ahorita estaba alzada si todavía quiere participar o decir algo Víctor si no le iba a pedir a Jean-Marie o a José que pudieran poner nuevamente sus correos electrónicos si está la presentación por ahí para que entonces todos los que están participando en vivo o a través de Zoom puedan ver la información de contacto de ustedes y aquí está y entonces ahí la puedan ir anotando mientras pues yo voy nada dando las gracias inmensas tanto a Jean-Marie Dubois como a José Javier Morales por compartir con nosotros sus conocimientos si tienen más preguntas saben que pueden escribirnos a la dirección de correo electrónico de la sociedad ya mismo se las voy a compartir después de esta imagen con la información de contacto de los ponentes el correo electrónico es sbpr1961 arroba gmail.com entonces me dicen Jean-Marie y José que puedo compartir si adelante si si perfecto para entonces compartir con los ok perfecto para entonces compartir con ustedes el formulario de evaluación vayan anotando pueden tomar una foto de la del código que ven en pantalla para que nos dejen saber cuál es su insumo para nosotros es fundamental saber qué ustedes piensan del taller de hoy cómo nosotros podemos mejorar y así mejoramos la calidad de nuestros talleres y de todas las actividades que nosotros hacemos en la sociedad de bibliotecarios si usted también tiene una recomendación de talleres que pues tiene dudas sobre cómo trabajar con alguna plataforma de investigación o de compartir recursos bibliotecarios déjenoslo saber en ese formulario compártalo con nosotros nosotros queremos saber qué es lo que les inquieta a ustedes cómo nosotros podemos satisfacer esas necesidades de información tanto de nuestra matrícula como de todos aquellos que nos siguen en redes sociales y en nuestro canal de YouTube nada y sin más pues nos vamos despidiendo gracias nuevamente a Jean-Marie gracias a José Javier reconozco la presencia de colegas de la profesión aquí en Puerto Rico sé que hay personas de fuera de Puerto Rico que estuvieron acompañándonos en esta tarde así que les agradecemos mucho su respaldo que estén aquí presentes en nuestras actividades y pendientes a nuestras redes sociales para actividades como estas saben que la próxima de las próximas actividades que nosotros vamos a tener aquí les presento ¿verdad? cómo conectar con nuestras redes sociales SBPR 1961 y también en nuestro canal de YouTube pero importante que recuerden que el próximo 15 de diciembre de 8 y media de la mañana en adelante tendremos celebraremos nuestra asamblea anual 2023 en la mañana y parte de la tarde tendremos conferencias para todos ustedes con temas relacionados a nuestra profesión con los bibliotecarios y este próximo fin de semana también vamos a estar participando de la feria de libros más grandes en Puerto Rico Barranquitas entre páginas en su tercera edición estaremos con una mesa en el pabellón de las artes y la juventud en Barranquitas el 2 y el 3 de diciembre sábado y domingo por hoy pues ya nos despedimos agradecemos nuevamente su presencia y nos vemos entonces en la próxima voy a dejar de compartir y también voy a dejar de el live stream en Facebook así que nos vemos en la próxima muchas gracias